¿Cómo está Don Hugo? Don Hugo, le saluda Pedro Espadaro, alcalde del Callao. Don Hugo, ¿cómo está usted? Don Pedro, ¿qué gusto saludarlo? Igual, para mí es un honor, Don Pedro, muchas gracias. Don Hugo, lo llamo porque usted ha sido una de las personas que nos ha ayudado, ha reportado un gran desmonte que había en la avenida Lameda y Circunvalación. Hemos atendido su requerimiento, pero quería saber si por supuesto está usted contento con el servicio. Por supuesto, Don Pedro, estoy más que agradecido con usted. Nosotros lo que queremos es mejorar siempre nuestros servicios. Usted sabe que el desmonte no es enviado por la municipalidad, sino por algunos malos vecinos que por supuesto dejan el desmonte abandonado. Estamos tratando de evitar eso, pero lo más importante es que podamos recuperar rápidamente la ciudad. Nos han dejado la ciudad en ruinas y estamos recuperando el Callao para todos ustedes. La limpieza sobre todo, que hoy ya no ve grandes cantidades de basura en las calles. Así es, Don Pedro, ya no se veía. Me parece excelente su gestión y somos, no solo yo, todo el barrio está agradecido con usted, Don Pedro. Muchas gracias, muchas gracias, Don Hugo. No, un abrazo y millones de bendiciones para usted y la familia. Don Hugo, muchas gracias, un saludo para usted, para la familia y para el barrio. Muy pronto vamos a estar juntos, ¿ah? Ojalá usted tenga su privilegio de darle la mano y hacerle un abrazo que merece usted. Muchas gracias, Don Hugo. Un abrazo fuerte. Bendiciones.